Es inútil que vuelvas Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que a tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más La historia de siempre Un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor Y temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Que te escuche el grito De todas las malandrinas Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Que me quiera yo más Es la historia de siempre Un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor Ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Gracias Gracias Muchas gracias